Música Presentamos el editorial, hoy titulado Crisis Mundial Los atascos en cadenas de suministros podrían alargarse de acuerdo a especialistas en el tema quienes citan la crisis energética que afecta a varias regiones del mundo como otra causa de la situación de escasez. En el caso de América Latina, región que importa muchos productos desde naciones asiáticas, el transporte marítimo ha registrado aumento de un 500% en el valor promedio del flete de un contenedor desde países como China. Computadoras, tabletas, celulares, autos y electrodomésticos escasean. En Estados Unidos, productos como el agua, embotelladas, ropa, comida para animales, papel higiénico y juguetes tienen sus inventarios afectados. La Casa Blanca advierte que para diciembre habrá cosas que la gente no podrá conseguir. En India y China, papel higiénico, alimentos, juguetes y chip para celulares iPhone son algunos de los productos que escasean en China, de acuerdo a la investigadora del Instituto Oxford de Estados Energéticos, Michael Maidan. La escasez se debe a los efectos de la pandemia en Corea del Sur y Japón. La falta de gas licuado de petróleo en Nigeria ha causado que empresas y las casas de la gente opte por usar carbón y leña. Podríamos estar frente a una crisis mundial debido a la pandemia. Hasta el próximo comentario.